Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos pasteles de chorizo, así que vamos a empezar. Comenzamos con la masa y aquí en la mesa tengo parte de los ingredientes que la van a conformar. Tenemos 500 gramos de harina, 5 gramos de sal, 60 gramos de mantequilla o margarina y 300 mililitros de agua. Este último ingrediente podría variar levemente dependiendo si necesitamos humectar aún más nuestra masa. Y con esto vamos a comenzar la masa. Tamizamos la harina directamente sobre la mesa de trabajo y luego colocamos la sal exparciéndola muy bien. Hacemos un volcán para el resto de ingredientes. Seguimos con la mantequilla que está a temperatura ambiente y al final vertemos todo el agua. Voy incorporando de a poco la harina dentro del agua y así vamos juntando todo. La mantequilla también que se vaya deshaciendo porque le va a dar un rico sabor a nuestra masa. Aquí vamos a pasar amasando al menos unos 8 minutos para que la masa forme su elasticidad. Firmemente vamos apretándola para activar el gluten y que al final nos quede súper suave y lisa. De igual manera vamos apretándola con firmeza y también espolvoreando harina si la masa lo amerita. Cuando haya pasado ese tiempo vamos a obtener una masa así, a la que vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Ahora con la ayuda de un rodillo vamos a estirarla por completo, dejándola más o menos de unos 3 o 4 milímetros de espesor. Si la dejamos muy fina corremos el riesgo que se nos parta, ya que está estirada podemos colocar el ingrediente que nos falta, la hojaldrina. La hojaldrina es un tipo de margarina que está diseñada para la formación de capas o para el laminado de ciertas masas. Si la comparamos con la mantequilla o con la margarina tradicional, esta es mucho más elástica y podemos trabajar mucho mejor este tipo de preparación. Podemos conseguirla en tiendas de repostería con mucha facilidad y nos va a ayudar a formar mucho más rápido esta masa de hojaldre que luego se convertirá en nuestros pasteles. De todas maneras, si no tienes a la mano la hojaldrina puedes utilizar tranquilamente mantequilla. Hay varias maneras de incorporarla, en este caso vamos a extenderla sobre un plástico, puede ser una funda o papel film y luego la ponemos sobre la masa, procurando en la medida de lo posible que quede parejo. En total aquí estaremos usando 300 gramos. Esparcimos un poco la harina y ahora vamos a volver a estirar. Primero golpeamos un poco la masa para ir distribuyendo de manera pareja todas las hojaldrinas y luego comenzamos a estirarla con el mismo rodillo. Lo hacemos siempre del centro para arriba y luego del centro para abajo, así con toda la masa. De igual manera podemos ir del centro para la derecha y del centro para la izquierda. Con esta forma nos aseguramos de que cada capa de grasa quede uniforme y que la masa de hojaldre se esté formando muy bien. Ahora vamos con el doblez o vuelta. Esta es una vuelta doble. Mentalmente separemos la masa estirada en cuatro partes. Primero doblamos una hacia el centro, luego vamos con la otra y al final ponemos una encima de otra, logrando así que las capas se vayan sobreponiendo. Colocamos un poco más de harina y volvemos a estirar. En el caso que la masa no se esté estirando con facilidad podemos colocarla en la nevera por unos 15 minutos para que repose y luego continuamos. Aquí le voy a hacer la última vuelta doble para luego pasarla a una bandeja y luego dejarla reposar en la nevera por unos 10 minutos. Voy a estirarla en su forma casi final y lo que busco es obtener un grosor de 5 a 6 milímetros. Nos ayudamos con más harina y con el rodillo. Como la masa ya tuvo su reposo dentro de la nevera se hará mucho más fácil darle la forma. A continuación dependiendo del tamaño de las salchichas que usemos vamos a cortar la masa. Unos 15 centímetros de altura en este caso y de ancho vamos a dejar 5 o 6 centímetros. Si no van a hacer estos pasteles de chorizo sino de pollo o de carne pueden cortar la masa de hojaldre en cuadrados de 12 por 12 para luego cerrarlos en forma de triángulos y obtener los pasteles tipo pañuel. Coloco un poco de agua en los bordes y vamos cerrando los pasteles siempre dejando expuesto un poco de la salchicha. Todo un clásico. Para hornearlos coloco un poco de papel manteca en la placa y vamos colocándolos con una separación de 5 centímetros. Así se nos hará mucho más fácil retirarlos. Antes de llevarlos al horno le damos una buena pintada con huevo batido y ya estaremos listos para cocinarlos. Horno a 180 grados centígrados por unos 25 minutos o hasta que queden doraditos. Los retiramos del horno y así nos quedaron, súper crujientes y deliciosos. Y por acá preparé una salsa criolla para acompañarnos. Mezclé en un recipiente cebolla colorada, pepino, tomate, zanahoria rallada y rábano picado. Todo esto aderezado con buen limón y condimentado con sal y pimienta. Lo dejamos reposar por unos 20 minutos y así nos queda esta salsa espectacular. Obviamente no puede faltar la clásica botellita de ají y el limón. Y ahora sí, momento de servir. Agarramos un pastel y lo abrimos por la mitad. Adicionamos la salsa criolla a gusto, así como el ají. Un toquecito de limón y solo mira esa preciosura. Y ahora sí, momento de probar. El pastel está súper crocante y se siente ese acidito de la salsa. El ají siempre es opcional, pero recomendado. Comerse solo uno es imposible. Vamos a preparar otro y ahora lo vamos a probar solito con limón. Delicioso. Espero que hayan disfrutado esta receta. Anímense a hacer estos pasteles de salchicha que están espectaculares. Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao.